Atención, presidente Luis Abinader reafirma inicio de año escolar, inicia mañana miércoles. Se reporta segunda muerte en el país, traspaso de huracán Fiona. Presidente Abinader visita Higüey y supervisa pérdidas secadas por Fiona. Alcalde de La Vega solicita que la provincia sea incluida en el decreto de emergencia ante daños originados por huracán. Comunitarios del barrio Las 800 piden visita del primer mandatario de la República. Esposa de hombre que fue atropellado, exige justicia. Durante ocho años hemos estado con usted. Informándole de cada uno de los acontecimientos políticos y sociales de nuestro país. Le hemos acompañado en cada una de sus problemáticas. Somos quienes le damos voz a cada una de sus denuncias. Llegamos a cada rincón donde se genera la noticia. Informamos con vocación, ética y veracidad. Llegamos a ocho años de acompañarle día con día. Y reafirmamos nuestro compromiso de llevarle la noticia de forma inmediata. Porque gracias a su preferencia, somos y seguiremos siendo el noticiero de los dominicanos. Muy buenas tardes, gracias a todos ustedes por darnos esta oportunidad de llegar a los hogares de las familias dominicanas en el noticiero de los dominicanos y nuestra emisión de AN7 Meridiano. Como siempre, Fanny Luna les acompaña en este martes 20 de septiembre. Y estaré llevándoles muchísima información luego del avance de nuestra telenovela La Familia de Mi Esposo. ¿No crees que cometo un error? Un hombre debe tener poder a cualquier costo, señor Hakán. Debe hacer lo que tenga que hacer para conseguirlo. Usted hace lo que debe hacer. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué sucede? Casanfer se desmayó. Ah, te voy a enseñar a no estar asustando a tu madre, pedazo de alcorroque. Ven acá. De veras, pensé que me estaba dando un impacto. Alza la arma, solo eso. No, 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 no. No, no. Iniciamos con el presidente de la República Dominicana, Luisa Binader. Y es que tras el paso del huracán Fiona por territorio nacional, el primer mandatario inició el seguimiento a las provincias más afectadas. Nuestra compañera Deciré Santos está en vivo y nos cuenta más. Buenas tardes. El presidente de la República, Luisa Binader Corona, se trasladó hasta Higüey, donde estuvo conversando con cada una de las personas que se encontraban allí presentes. Y de igual forma, también estuvo dando detalles de fondos especiales que se le entregarán a cada uno de los alcaldes de las provincias afectadas por el huracán Fiona. El día jueves se le va a entregar un aporte especial a todos los alcaldes y directores de distritos de las zonas afectadas del país. De tal manera que tengan una partida especial, especialmente para contratar personal y que puedan en consecuencia normalizar sus situaciones de escombros u otros temas que ellos consideren. Estos aportes, la cantidad de estos aportes se anunciará, lo anunciará el ministro administrativo mañana y se entregarán el jueves. Con unos aportes especiales, independientemente de toda la ayuda que el gobierno central le está dando a su comunidad. Esto es un aporte presupuestario a cada una de las alcaldías y distritos municipales. De igual forma, el presidente de la República, Luisa Binader, se refirió al sistema eléctrico afectado por el paso del huracán Fiona en el país. El tema más importante aquí, el que más está afectando a la población, es el tema de la electricidad y, consecuentemente, esto afecta también el agua. Hemos conversado con el director de la electricidad, Andrés Fortes, que está aquí presente, y también con Manuel Lara, que preside el Consejo Unificado de las Zetas. En cuanto al municipios de Higüey, nosotros esperamos, en el día de hoy, terminar con un 20% y, gradualmente, en los próximos nueve días, restablecer todo el sistema eléctrico. En el caso de la provincia de La Romana, Alto Mayor y El Seibo, donde ya está llegando electricidad, a diferencia de aquí, que fue la más afectada, pero ya en cada una de esas provincias hay aproximadamente entre un 10 y un 20% de electricidad actualmente, pues se va a ir mejorando en los próximos seis días. En el caso de la provincia de Santa Gracia, más afectada, como dije, va a tomar unos nueve días. El primer mandatario de la República dejó claro que, de igual forma, estará visitando en los días subsiguientes las demás comunidades afectadas. Para ANST Noticias, Desiree Santos informó. Muchas gracias, Desiree. Seguimos hablando del huracán Fiona y es que ha elevado su categoría número tres, pero queremos conocer su trayectoria específicamente en estos momentos. Y para ello, conectamos con la Oficina Nacional de Meteorología con nuestra compañera Yulisa Tavares. Adelante, Yulisa. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Así es, tal como indicas, me encuentro desde la oficina de ONAMED para que todas las informaciones actualizadas del huracán Fiona nos la estén dando en estos momentos. Buenas tardes, Carla, cuéntanos. Así es, muy buenas tardes. Desde la mañana de hoy, ya Fiona es un huracán mayor, categoría tres, en la escala de Salfin Simpson. Esta se ubica a unos 65 kilómetros al noroeste de la isla Kran Turk. Y sus vientos máximos son de 185 kilómetros por hora y se mueve hacia el noroeste. La misma se ve como amplia nubosidad cubre parte del territorio dominicano, aunque se encuentra algo distante. Y ese patrón va a generar lluvias moderadas a fuertes hacia el noreste, sureste, cordillera central y la zona fronteriza en el transcurso de esta tarde. Y durante los próximos dos días, ese patrón seguirá afectando y cubriendo parte de la nubosidad asociada a este fenómeno Fiona. En cuanto a las alertas, se mantienen 16 en aviso, especialmente en la zona que fueron impactadas directamente por Fiona, como es la producción este y el litoral costero caribeño y la región noreste. En cuanto al oleaje, especialmente la costa atlántica, se mantiene la recomendación de permanecer en puerto debido a vientos y olas anormales. Estas lluvias que estarán afectando al país, ¿estarán realizándose por cuántos días? ¿Qué día tienen previsto que ya deje de llover en el país? Sí, en los próximos dos días seguirá este efecto de Fiona y ya para el fin de semana se prevé que llegue el disturbio que se está vigilando actualmente, que tiene un 40% para alcanzar la categoría de ciclón tropical. El mismo se desplaza hacia el oeste y muy bajo en el mar Caribe hasta el momento. Muchísimas gracias, Carla, por todas esas informaciones. Hasta el momento es todo lo que tengo. De torno contigo, acepte noticias. Muchas gracias, Yulisa, por esta información. Lamentablemente nos reportan de Seigüey la segunda muerte a raíz de este fenómeno atmosférico por el país. El huracán Fiona y se trata de una joven becaria que le cayó un poste de luz. Se trata de Aureli César Calderón Jiménez, quien falleció la tarde del lunes cuando se desplazaba en una motocicleta rumbo a la comunidad de Santana, cuando los fuertes vientos del fenómeno atmosférico atacaron. Calderón Jiménez se habría graduado con el mayor índice académico del Centro Educativo de Artes Gerardo Jacén y había recibido una beca para estudiar medicina en la Universidad Central del Este, UCI. Triste caso. Hablamos ahora sobre el alcalde de La Vega, Kelvin Cruz, quien hace un llamado al presidente de la República, Luisa Binader, y es que sea incluida La Vega en el decreto 537-22 de emergencia para la rápida reconstrucción del puente desplomado en la autopista Duarte en la zona del Potón, en La Vega. Al igual que la construcción de un nuevo puente en la zona de Badén que comunica a La Vega con Payacanes. Estamos aquí justamente en el puente seco sobre la autopista Duarte, del Pontón, que se ha desplomado de manera catastrófica. Pamiętamos profundamente lo que ha pasado y gracias a Dios de que no se perdieron vidas humanas. El recorrido y levantamiento que hemos hecho de La Vega, pues solamente tenemos este problema, aparte de algunos deslizamientos y el tema del desborde del río que pasa sobre Badén, que comunica a La Vega a través de La Tico con Payacanes, el camino de Agravacó. Estamos dándole seguimiento a temas en comparación a lo que ha pasado en la parte este y al nordeste del país. Gracias a Dios, La Vega ha salido ilesa con daños menores. Pedimos al presidente de la república, junto a las demás autoridades, que agregue a La Vega dentro del estado de territorios catastróficos en la medida de emergencia para que este puente pueda ser construido o restablecido en la mayor brevedad posible. Pero aparte de este puente, que también necesita la oportunidad de agregar una obra importantísima, como lo que es un nuevo puente para esa comunidad de Badén, de Vallacanes, de Comunica La Vega, Vallacanes, en la ruta de La Vega a Arbacó. Una tráica situación que por años y años siempre nos ha mantenido sufriendo en el embate del desborde del río. Necesitamos un puente con dignidad, como lo merecen los veganos. Damos seguimiento a los efectos de Fiona. Precisamente nos trasladamos hacia el sector de Las 800 en Los Ríos. Allí conversamos con los comunitarios quienes hacen un llamado al presidente de la República Dominicana para que acuda a los diferentes sectores vulnerables en el Distrito Nacional. Bueno, aquí lo que hubo fue mucha agua ayer, mucha agua, pero aquí no hubo abresa ni nada. Y el agua no hizo daño, la caña no bajó con mucha agua. Andes se aposó un ching de agua fue allá abajo, pero aquí la pasamos bien con Dios. Aquí no hubo nada malo, ayer no pasó nada malo, gracias a Dios. No se movió nada. ¿Las autoridades? Mirando y a ver si pasaba algo por aquí, gracias a Dios, no pasó nada. Aquí la pasamos tranquilos. Mucha agua, pero tranquila, suave. El árbol se cayó en la iglesia, ya lo arreglaron. No hubo pérdida, gracias al Señor. Y en la agüita una brisa más o menos, después no hubo nada de problema, gracias al Señor. Le pedimos al presidente que le den apoyo a los barrios, que los barrios lo necesitan a él. Aquí la hemos pasado, vamos a decirlo un poco bien, ya que la misericordia de Dios permitió que esta situación de este fenómeno atmosférico no fue tal como se esperaba, sino que nos trató un poquito bien. Ahora bien, cuando pasan estas cosas, hace falta muchas planificaciones donde el gobierno obviamente asista a aquellas personas que siempre son los más necesitados, ¿verdad? Y que traigan algunas situaciones para que la persona pueda sobrevivir, sobrevivir. Nosotros tenemos la oportunidad de los bomberos que nos asisten cuando las matas se caen, unas dos matas se cayeron en la zona. Y tenemos una ahí arriba que estamos trabajando para que no se vaya a terminar de caer y entre todo echar mano para que no haya situaciones de desgracia. Pero hasta ahora el barrio del 800 no ha sido tan afectado como otras zonas. Todo está más o menos regular. Y esperamos que en lo sucesivo, pues, las autoridades se preparen para asistir a nuestras comunidades a los fines de que no la pasemos tan mal. La gente de la defensa civil y del COE vinieron a advertirle a ustedes cuál es la situación. Yo creo que esa gente no ha hecho nada, no ha movido ni siquiera dinero. Hemos dado total seguimiento a las provincias más afectadas tras el paso del huracán Fiori. Específicamente, uno de nuestros televidentes hace una denuncia de este bávaro punta cana en la provincia de La Altagracia. Y es que él asegura que ha sido dificultoso el tránsito de los vehículos del transporte público en la parada Citrabucía. Esto debido a la obstrucción de escombros y los ríos desbordados en la carretera de Higüey que imposibilita el paso de los vehículos a causa de las repercusiones del huracán Fiori. Nos trasladamos a la provincia María Trinidad Sánchez. Desde allí también recibimos el reporte de moradores de la comunidad El Dragón en esta provincia. Y es que hacen un llamado a la empresa distribuidora de electricidad de Norte para la asistencia con la caída de este poste del tendido eléctrico en la carretera Arroyo al medio del municipio de Nagua el cual fue derribado a raíz de los fuertes vientos del huracán Fiona y actualmente obstruye el paso de los transeúntes. Santiago de los Caballeros también dice presente en nuestras emisiones y es que nos reportan el puente del río Gurabo ubicado en el barrio Villaverde de la provincia de Santiago. Se encuentra en esos momentos obstruido por escombros y desechos sólidos provocando inmovilidad y esancamiento del agua en este lugar. Durante el dos mil veintidós nos consolidamos nuevamente como el noticiero de mayor audiencia en República Dominicana. Nuestro compromiso es informarle todos los días sobre el acontecer nacional, internacional y deportivo. Con un equipo de profesionales del periodismo que día con día sale a las calles a recabar la información que usted necesita conocer. Gracias a su preferencia somos el noticiero con mayor audiencia en la República Dominicana. Porque somos y seremos el noticiero de los dominicanos. En varias ocasiones un señor solicitó de nuestra ayuda para que en el residencial Ciudad Juan Bosch sean terminadas unas obras las cuales fueron prometidas al inicio de vender este proyecto. Como noticiero de los dominicanos nuestra compañera Deciré Santos se trasladó hacia la ciudad Juan Bosch y nos amplía más. El señor José Sorrilla externa su queja en cuanto a las obras de la Ciudad Juan Bosch y afirma que ya lleva un tiempo que no se les pone la mano a ninguna de ellas. Sí, la Ciudad Juan Bosch viene presentando problemática muy profunda con relación a la incumplimiento con la terminación de obras que tienen más de cuatro años en proceso de construcción y que están totalmente detenidas. Entre esas obras detenidas tenemos fiscalía tenemos el centro de atención primaria una escuela una estancia infantil tenemos un liceo tenemos el centro de Infotec tenemos esta cancha que están de nosotros cancha polivalente que la juventud no tiene donde practicar deporte inclusive han tenido que coger ese terreno prácticamente baldío para hacer una liga de baseball para los niños. Todo esto nos está afectando de manera significativa e importante. Hubo unas declaraciones que el presidente dio esta semana que yo sé yo lo que entiendo que el presidente fue mal informado en relación a la situación que está viviendo Ciudad Juan Bosch incluyendo también al ministro de la presidencia que por el poco tiempo que tiene en el cargo nosotros entendemos que él no se ha curtido totalmente con relación a las problemáticas de esta ciudad. El responsable de desinformar al presidente es el director ejecutivo de la unidad de gerencia que es la parte operativa o sea el día a día del fideicomiso vivienda de bajo costo República Dominicana el ingeniero Camel Curi que tiene una desconexión y un desinterés muy marcado con relación a esta ciudad por eso nosotros al presidente lo disculpamos y lo que estamos lo exhortamos que él venga aquí a esta ciudad y vea con sus ojos la realidad porque la información que le entregó el director de la unidad de gerencia no era información real ni es una información veraz. ¿Por qué le digo que el director de la unidad de gerencia es responsable? Porque en este documento que yo tengo aquí que es el acto constitutivo que permitió la construcción de Ciudad Juan Bosa la unidad de gerencia tiene la facultad de asesorar al comité fiduciario que es el que toma las decisiones en la dirección de las cosas que se deben hacer entonces el director de la unidad de gerencia con toda la información que tiene de que aquí las obras están detenidas independientemente de cualquier recurso que se pueda utilizar ya sea incremento de costo ya sea que hayan situaciones con los contratos que puedan ser cuestionables este acto constitutivo tiene una cláusula que faculta faculta al comité fiduciario a través de la cláusula 12.9 a solicitarle al poder ejecutivo recursos adicionales para lograr la terminación de todas las obras aquí en Ciudad Juan Bosa ¿cuánto tiempo ya llevan estas obras sin ser terminadas que empezaron y no han sido terminadas? esas obras empezaron en el gobierno pasado y esas obras hace dos años del gobierno de los dos últimos años el gobierno pasado no se le hizo ningún tipo de trabajo y ya este gobierno lleva dos años y meses y tampoco han hecho absolutamente nada lo cual está lacerando sensiblemente el desarrollo y el avance de Ciudad Juan Bosa el señor José Zorrilla afirma que la persona encargada de cada una de estas obras que deben haber sido terminadas hasta el momento no ha dado el informe de la manera correspondiente al presidente de la república Luis Abinader para ANST Noticias es decir Santos el señor William Batista de Seatillo San Cristóbal hace una denuncia ante nuestras cámaras y él asegura que teme por su vida y la de sus familiares ya que está siendo asediado por unas personas Simón y Chichí supuesto dueño de los terrenos de Astillo de los terrenos mineros de Astillo son supuesto dueños porque nunca han formulado un documento que lo titulado que lo avalgue como dueño ellos ellos usan las fuerzas de las autoridades para hacer cierto tipo de daño para despojar las viviendas pobres de esos terrenos mineros para explotar la mina sin tener título verdadero mi madre Chía vive en uno de esos terrenos hace más de 25 años vive en uno y ha sido víctima de ellos ellos han ido a tirarle con escopeta con revolver a ofrecerle cuarto para que ella despoje el terreno para ella para ellos explotar la mina hemos ido a los tribunales de tierra hemos ido a la justicia y la justicia no toma carta en el asunto con Simón y Chichí han avaliado gente Simón y Chichí han matado gente en este terreno o sea han tenido problemas con la justicia y la autoridad de San Cristóbal lo deja como si nada impune no le han tocado no pero le han tirado tido a mis hermanos en forma de sujeción le han tirado tido le han tirado perrada pero hoy hoy como en eso era 10 de la mañana Simón y Chichí fue a los frentes de donde nosotros vivimos donde yo tenía una caseta para poner un un taller y Simón y Chichí me debataron la caseta señora asegura que se trata de unos terrenos y además también que las autoridades en San Cristóbal no dan seguimiento a este caso seguimos con nuestros televidentes en San Cristóbal y es que desde el sector Villa Progreso Nuevo están solicitando ayuda por parte de las autoridades ya que aseguran estar con el grito al cielo tras el agua sucia y contaminada lo que el problema es que cuando abren la llave se hunde eso y atrás y baja materia fiscal hasta decir ya se unan la casa de materia fiscal entonces nosotros tenemos situación aquí que no podemos aguantar esa situación pero ustedes han reportado han reportado esta situación a Inapa de cara quizás que pueda darle solución supuestamente el presidente de la junta de vecinos ha ido a Inapa supuestamente el presidente de la junta de vecinos ha ido a Inapa porque como él es presidente de la junta de vecinos nosotros no acudimos a él entonces por eso nosotros no nos ha ido a ninguna parte porque él pero cuando sube el hedor las aguas negras ¿qué hacen? ¿cuál es el que que terminan haciendo? que se neunda de agua pero ustedes ya el agua en las casas ¿qué hacen? no, nada cuando cierran la llave se baja el agua cuando cierran la llave se cierran la bomba se baja el agua pero esta agua negra sube por el inodoro si, suben todo por el inodoro se une el inodoro de agua con materia fiscal y de todo nosotros tenemos más de un año en eso más de un año entonces supuestamente hay un proyecto de una planta de tratamiento para cavar para hacer una planta de tratamiento pero entonces aquí dice que no hay una retocavadora para hacer ese trabajo a nosotros pero ustedes cuando el gobierno pasado le entrega estos apartamentos ¿no presentaron esta situación o a raíz de qué que será? no no presentaron esa situación así eso lo comenzó presentando de un año y pico para acá ¿por qué? ¿qué lo produjo? bueno supuestamente dice que hay un tubo un tubo del agua que se une con el con el cético y eso es lo que nos está dando el problema a nosotros mientras no hay agua está todo viendo de que llegue el agua se inunda incluso aquí hay gente que no usa esa agua ¿pero el agua potable? claro el agua ¿cuándo se está contaminada? el agua está contaminada nosotros no la estamos usando nosotros estamos comprando agua a los camioncitos para poder cocinar esa chica la que reside en ese hogar ella incluso tiene todos sus tratos recogidos porque ella se va a mudar por cuestión de que todo se inunda del agua sube de heces fecales materia fecal sube de su inodoro pero por ejemplo con esta tormenta que venía esto se pudo inundar producto se pudo mezclar entonces con las heces fecales sí ¿qué hicieron? cerramos la bomba de agua mandaron a cerrarla para que no se siga inundando en estos momentos nosotros le exigimos lo que es a las autoridades de San Cristóbal que tomen cartas en el asunto y que nos den lo que es la pala retracabadora para hacer el hoyo porque Inapa nos prometió de poner la planta de tratamiento a iniciar a lo que es a trabajar entonces ellos no tienen lo que es ese equipo de hacer el hoyo nosotros le exigimos lo que es al presidente de Inapa que tome cartas en el asunto y que trate de ayudarnos porque nosotros nos estamos enfermando varios niños están tomando diferentes enfermedades lo que es con esta agua gracias por mantener la sintonía con nosotros en esta tarde vamos a conectar con nuestro compañero Carlos Guzmán él se encuentra con la esposa de un hombre que lamentablemente falleció atropellado por lo que exigen justicia pasamos contigo buenas tardes Carlos gracias muy buenas tardes nosotros nos encontramos a las afueras de nuestra planta televisora de cara a poder esternar a través de nuestras cámaras una situación un hecho lamentable que ha concernado a esta joven que por un tema de seguridad ha decidido dar la espalda y también no decir su nombre ante nuestras cámaras y como somos el noticiero de los dominicanos queremos escuchar cuál fue la situación buenas tardes a mi esposo me lo mataron lo dejaron tirado él tuvo un accidente en la Gómez con Equina Bolívar él estaba trabajando él iba de pasajero atrás y él estaba con otra persona que trabajaba también en la misma empresa esta persona que lo atropella fue una jipeta el compañero tengo entendido que iba un poco en exceso de velocidad también porque mi esposo llegó consciente y cuando esta persona lo atropella esa persona lo deja tirado y sale a la huida me dicen que esa persona se llegó a parar yo no sé si se paró en la jipeta o si se paró parado físico yo sé que él no vio nada y como no vio nada emprendió a la huida pero tu esposo con esta persona andaba en un motor si andaba en un motor de la misma empresa venía saliendo del trabajo no salía a trabajar porque el trabajo de mi esposo era supervisor de seguridad tu esposo entonces es atropellado tú señalas ustedes han podido constatar lo que son las cámaras de seguridad del entorno de cara quizá a establecer cuál fue el vehículo quién es la persona yo solamente hablé con la persona de la que tuvo el primer el primer accidente o sea la persona que estaba delante de mi esposo la que iba el que iba conduciendo a uno de sus familiares ellos dicen que para yo proceder a esa cámara yo tengo que tener el acta de defunción y todavía como ayer era no laborable no la tengo yo con Dios mediante hoy tengo planes de ir a buscarlo pero la persona que me mató a mi esposo que me lo dejó tirado no se ha entregado no ha dicho nada porque eso pasó fue el miércoles de la otra semana pero tú esa persona que iba conduciendo el motor está viva está viva y está en cuidado intensivo en el Darío Contreras no dio tiempo entonces a que pudieran ustedes hablar no hable con esa persona porque esa persona yo creo que tiene que estar en coma porque su hermana me dijo que hable con ella por teléfono que me contactó que esa persona todavía no recuperaba el conocimiento tu esposo muere en el instante o muere ya cuando llega al centro médico él no muere en el instante él duró tres días vivo él murió el viernes tú me hablabas de una sangre ¿qué pasó con la sangre? allá cuando él llegó él llegó en una condición ¿a dónde allá? en el Darío Contreras él llegó en una condición muy 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 agarradora porque él tuvo muchos golpes tenían siete cotillas rotas y dos de aquí dos del hombro rotas más la pierna que estaba partida en tres más mucho tumulto crúmelo la boca llena de punto la tenía partida y los dientes y desde las siete cotillas para arriba está habiendo de sangre los pulmones él no podía respirar tengo entendido que desde entonces niños en la orfandad sí nosotros tenemos dos niños tengo uno de 13 y tengo uno de 8 y cuando pasó eso me puso no le pidieron sangre de una vez me puso después de los dos días fue que vinieron a pedir el sangre porque la persona veían que él era muy apegado a mí yo tuve que buscar sangre por dos o tres ocasiones y también me hicieron buscar una dichosa sonografía en el morgan cuando se supone que tenían todo ese aparato me puso no se podía mover para nada y me lo movieron demasiado él sufrió mucho ¿cómo entonces tú te enteras del hecho? yo estaba trabajando en una empresa yo estaba trabajando en una empresa de noche también justamente porque nosotros estábamos pasando por una situación económica y yo para apoyarlo yo le di a él que yo me iba para esa empresa a trabajar de noche y en visto a eso yo me fui a trabajar la pena también lo que tenía era un día de trabajo y me llaman a la dosis y media aproximadamente que pasó en occidente y que me llama fue su supervisor inmediato cuando ya lo tenía en el darillo ¿cómo han hecho ya estos tres días en ausencia de tu esposo? imagino ya que los niños comienzan a preguntar ¿qué van a hacer en este preciso momento? no hemos hecho solamente más que llorar yo no duermo yo no estoy comiendo mi niño me ha hecho algunas reclamaciones le hace falta a su papá yo lo que quiero es justicia porque la persona no se ha entregado no ha dicho nada y yo como estaba en el proceso del entierro porque lo enteramos en Cotuí no había llegado a estas instalaciones lo primero que hice fue venir aquí para luego proceder a las demás cosas porque eso no se puede quedar así ¿cómo se llama tu esposo? Omar Sánchez Molina bueno esta ya está en nada a través de nuestras cámaras este lamentable hecho un accidente donde este joven esta persona de nombre Omar perdió la vida lamentablemente y ya que es su esposa está exigiendo justicia y que el responsable que se desplazaba en la Gómez donde el pasado miércoles ocurre este hecho pueda quizás entregarse y tener un poco de misericordia de esta madre que tiene dos niños ahora mismo que quedaron en la orfandad ahí está el llamado y también a la DGC de cara que pueda colaborar ya que ella se ha acercado y quizás no ha recibido el apoyo necesario y también el acceso a las cámaras para determinar qué tipo de vehículo y si esta persona realmente se detuvo de cara quizás a poder brindar los primeros auxilios tras cometer el hecho ahí está el llamado a las autoridades esperamos una pronta respuesta gracias Carlos esperemos que se solucione vamos ahora a cumplir con nuestros patrocinadores nueva vez reiterarles a todos ustedes en este martes y al regreso seguimos con más informaciones quédese ahí se tenía previsto que inicie el año escolar este miércoles precisamente el presidente de la república Luis Abinader se refirió a este tema luego del paso del huracán Fiona el año escolar 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 nos vamos a vamos a hacer el año de una duración en una de la doctora educativa en el distrito de la victoria de la provincia de San Romero la vicepresidenta de la presencia hablamos ahora del director del centro de operaciones de emergencias Juan Manuel Méndez quien siempre le dio seguimiento al paso del huracán Fiona que en estos momentos es categoría 3 nuestra compañera Deciré Santos nos preparó el siguiente informe el director del centro de operaciones de emergencias Juan Manuel Méndez se refirió a las provincias afectadas por el paso del huracán categoría 3 Fiona el centro de operaciones de emergencias disminuye niveles de alerta y descontinúa también en amarilla provincia de santo domingo duarte en especial el bajo yuna san jose de ocoa puerto plata maria trinidad sánchez conseñor noel la vega ato mayor san perro de macorís la romana la alta gracia espaillat y samana además de san cristóbal san jose ramírez santiago distrito nacional monte plata y el seibo verde barabona santiago rodríguez monte cristi hermana miraval perabia aso a san juan y pedernales en el resumen de o consolidado durante la emergencia tenemos viviendas afectadas dos mil seiscientas catorce vivienda parcialmente afectada cuatrocientos cincuenta y siete destruida tenemos cuatro personas movilizadas área segura trece mil setenta el número de comunidades incomunicadas doce fuentes afectados cuatro número de albergues oficiales abiertos cuarenta y nueve con mil quinientas cincuenta y un personas en el sector eléctrico tenemos sector eléctrico ramales de circuitos afectados ciento sesenta y seis usuarios afectados cuatrocientos seis mil quinientos treinta y nueve sector agua potable el sistema hidráulico afectado uno población afectada doscientos sesenta mil ciento sesenta y cinco usuarios afectados un millón ciento setenta y cuatro mil seiscientos treinta y siete acueductos parcialmente afectados tres y acueductos fuera de servicio setenta y ocho asimismo las autoridades del centro de operaciones de emergencias dejaron claro que a pesar de que el huracán Fiona haya ascendido a categoría tres no es un peligro para la república dominicana el huracán Fiona es un huracán categoría tres ahora bien no presenta peligro sus vientos huracanados para la república dominicana no obstante sus campos nubosos continúan siendo afectada la república dominicana por estos mismos por tal razón vemos un cielo mayormente nublado y algunas precipitaciones esporádicas entre débiles a moderadas continuarán estas precipitaciones durante el día de hoy y mañana miércoles los vientos máximos sostenidos son aproximadamente de ciento ochenta y cinco kilómetros por hora y su ubicación exacta es que se encuentra sesenta y cinco kilómetros al sureste de la isla de las Bahamas llamada Tours Gran Tours los milímetros de lluvias que esperamos aproximadamente son entre cien 15 milímetros hasta 200 milímetros pudiendo ser hasta de 300 milímetros en puntos aislados el sector de la ciénaga sufrió varios apagones tras el tránsito del huracán Fiona por el territorio nacional pero los ciudadanos aseguran que no hubo daños mayores gracias a las rápidas respuestas por parte de las autoridades bueno hasta ahora yo lo pasé bien porque los apagones el apagón tuvimos un rato afectado tuvimos que prender alguna luz entre las cubetas para que hubiera claridad pero hasta ahora la luz cuando llegó fue una sorpresa porque yo ni pensaba que iba a llegar la luz eléctrica duró como como que tiempo sería como algunas unas cuantas horas como hasta las 6 por ahí como de las 2 de la mañana hasta las 6 de la tarde duró bueno hasta ahora por la responsabilidad que tuvieron la gente de la urbe que están trabajando en esta zona la cual le taparon todo antes de que con signos de precaución no hubo efecto secundario que no pueda hacer daño llovió y llovió y el agua no hizo nada hubo un apagón pero el apagón para mi fue necesario porque cuando hay mucha brisa hay cosas no es bueno que haya electricidad para que los problemas no pasen a mayores apagones tuvieron obviamente por seguridad porque el viento la lluvia y la electricidad no son un amigo pero después de ahí como me tengo entendido todo bien o sea no sé si por ahí a alguien más le pasó algo pero mi conocido mi familia todo el mundo viene todo este trabajo no beneficia de muchas cosas porque nosotros en verdad vivíamos en la orilla del río y ya por lo menos con esa pista que tenemos ahí ya la casa tiene un poco de valor que estábamos viviendo en una en centinubre como tenemos que decir porque eso ahí siempre el río cuando bajaba se metía para acá y ya no quitamos de ese problema por lo menos porque esta gente está haciendo un trabajo muy bien pues sí por aquí la pasamos bien lo que cayó fue un poco de agua pero todo hasta ahora si no es que crece el río después de eso pero ya hasta ahora estamos normales y estamos bien hicieron buen trabajo porque los otros días yo le dije a otra muchacha que estaba por aquí le dije que si levantaban el puente flotante ese río no crecía porque cuando ponen cuando levantan cuando el puente flotante está funcionando toda la lira se acumula y luego el río no vaya a poner el agua a correr a desembocar ¿tuvieron muchos apagones ustedes? sí, sí hubo un poco apagones pero eso es natural porque tú sabes que cuando está eso a brisa así hay que tumbar la energía para que no vaya a haber un cortocircuito o algo así ¿algún vecino tuvo alguna pérdida? no, no, no que yo tenga conocimiento por aquí hasta ahora la pasamos bien gracias al señor y al esfuerzo de las autoridades el norte el norte dice presente en cada una de nuestras emisiones en esta tarde conectamos con nuestro compañero Rafael Martínez quien nos tiene el resumen Cibao adelante gracias buenas tardes las principales informaciones de este martes se la presento en este resumen de AN7 Meridiano autoridades del Ministerio de Medio Ambiente localizaron un cocodrilo en la parte trasera de una vivienda en la comunidad El Mamey del distrito municipal Zenovip de la provincia Duarte el director provincial de Medio Ambiente Carmelo Polanco explicó que confirmaron las denuncias recibidas de que una persona tenía en cautiverio el peligroso animal nosotros recibimos la información de que había por el Mamey de Zenovip había una persona que tenía un cocodrilo cautivo procedimos a hacer las investigaciones nos hicimos acompañar de técnicos del Ministerio del Medio Ambiente y de miembros del Servicio Nacional de Protección Ambiental SEMPA localizamos el lugar donde se encuentra el ejemplar y ahora estamos procediendo a informarlo al Ministerio para que tome la medida El funcionario se hizo acompañar del personal del Servicio Nacional de Protección Ambiental así como del Departamento de Protección Animal y Técnico del Área para confirmar la veracidad de las investigaciones Al menos 34 familias fueron evacuadas tras los efectos del huracán Fiona por la provincia de Santiago Francisco Arias director de la Defensa Civil en Santiago informó que unos 38 árboles fueron derribados por los vientos huracanados en distintas localidades de la provincia en diferentes lugares en la carretera turística en Durago en Villa González en El Brujo que fue la radiación con estos árboles que atacó las árboles y que trabajaron con nosotros la segunda brigada los bomberos la Defensa Civil Corazán y Nia porque tuvieron muchas redes que también sufrieron problemas técnicos expertos en infraestructura vial del Ministerio de Obras Públicas evalúan el desplome del ala izquierda del puente del sector de Pontón autopista Duarte La Vega que colapsó tras los efectos del huracán Fiona está arreglando una situación de deterioro falló estructuralmente y qué pasó ahora con las aguas que terminó de ceder esa es la situación eso es para que la gente vea que cuando se toma una medida no se toma la ligera La vía del puente estaba fuera de servicio y en proceso de reparación según comunicó la gobernadora de la provincia de La Vega Luisa Jiménez de La Mota El inventor y creativo Carlos Guillermo Díaz nativo del municipio de Mocas asegura que tiene la fórmula para evitar las inundaciones de viviendas en temporada de lluvias y huracanes Que yo tengo la solución para las casas que son de Blo ni una casa que esté hecha en Blo construida en Blo se inunda con mi proyecto mi proyecto es muy sencillo económico con lo que usted le da a un damnificado de lo que está sucediendo ahora en el país un colchón con lo que cuesta ese colchón usted le resuelve para siempre el problema definitivo a esa familia con mi proyecto cuesta alrededor de 5 o 6 mil pesos como mucho por familia señor presidente cuando usted ayuda a una familia nada más no está ayudando a una sola persona está ayudando 5 o 6 votantes y usted se está por elegir aquí está la solución para todas esas casas que son de Blo ni una sola casa que sea hecha de Blo se va a inundar jamás señor presidente y anteriormente yo hice una petición de X cantidad de dinero yo lo voy a poner más fácil señor presidente mi intención principal es ayudar al país olvídese de la cantidad que yo pedí usted deme lo que usted quiera vamos a resolverle al país primero solicita al presidente de la república Luis Abinadera escuchar su propuesta para así evitar inversiones millonarias a través de los programas sociales de la presidencia y aseguró que con este simple invento se puede resolver este problema social con mi proyecto nunca se le van a dañar esos trates a esa gente señor presidente usted lo que busque es ahorro para el país aquí hay ahorro señor presidente usted no va a invertir tanto danificado de esas casas que se inundan es más nunca que se vuelven a inundar deme la oportunidad de ayudar al país que yo sé que usted también quiere que el país se ayude ayudar al país es toda la información que manejo desde la zona del Cibao ahora devuelvo la señal al estudio central en Santo Domingo buenas tardes gracias Rafael buenas tardes con estas informaciones nosotros hemos llegado al final de nuestra emisión de AN7 Meridiano Fanny Luna les acompañó recuerde que mañana miércoles usted tiene otra cita con nosotros a la una de la tarde feliz resto de la misma centro de operaciones de emergencias ofrece boletín tras inspección de zona de deshaceres municipio de guerra salió a las calles en protesta por falta de energía eléctrica comunidades se mantienen incomunicadas ante crecida de ríos presidente Luisa Binader da formal inicio al nuevo año escolar qué expectativas tienen los padres luego del inicio de clases les contamos en breve presidente de los Estados Unidos Joe Biden inicia discurso en la ONU hablando de la guerra de Ucrania durante ocho años hemos estado con usted informándole de cada uno de los acontecimientos políticos y sociales de nuestro país le hemos acompañado en cada una de sus problemáticas somos quienes le damos voz a cada una de sus denuncias llegamos a cada rincón donde se genera la noticia informamos con vocación ética y veracidad llegamos a ocho años de acompañarle día con día y reafirmamos nuestro compromiso de llevarle la noticia de forma inmediata porque gracias a su preferencia somos y seguiremos siendo el noticiero de los dominicanos muy buenas tardes gracias a todos ustedes por acompañarnos pasada la una de la tarde así inicia el noticiero de los dominicanos en nuestra emisión de AN7 Meridiano Fanny Luna les acompaña y para mí es un placer que usted nos permita llegar a sus hogares llevándoles mucha información luego del avance de nuestra telenovela La familia de mi esposo si me mudo sería distinto yo te llevaría a una casa más segura con protección podrías estar vigilada remotamente ¿cómo podría explicar eso a Sefer? pero ustedes son adultos y deben ser independientes ¿cómo serlo si no defienden sus decisiones? tal vez yo no quiera ser independiente ¿no lo has pensado? ¿no lo has pensado? ¿cómo está este país? aquí lo que nos estamos es ahogando en agua una pregunta la gente de la defensa civil y del COE vinieron a advertirle a ustedes cuál es la situación esa gente no han hecho nada tras el paso del huracán Fiona la región del este registra comunidades incomunicadas en esos momentos puentes que han colapsado asimismo lamentablemente pérdidas humanas según las informaciones por parte de las autoridades nuestro compañero Carlos Guzmán nos muestra en detalles toda esa información pasamos contigo Carlos gracias muy buenas tardes el centro de operaciones de emergencia en su boletín número 6 el general Juan Manuel Méndez informó que 19 provincias se encuentran en alerta amarilla 9 en verdes indicando que siguen las restricciones en la costa atlántica tras el paso del huracán Fiona en el país el sumo consolidado durante la emergencia viviendas afectadas 2.282 viviendas parcialmente afectadas 1.599 destruidas subieron un poco más a 6.183 personas movilizadas a área segura 11.140 comunidades incomunicadas 23 número de albergues oficiales abiertos 7 o 182 personas la CAST nos habla del sistema hidráulico afectado 1 usuarios afectados 260.165 Napa nos habla de 1.034.240 personas afectadas y aconductos parcialmente afectados 2 los aconductos fuera de servicio 62 Napa las comunidades que todavía tenemos actualmente 7 albergues con 182 personas albergadas tenemos en Monteplata en Atomayor en Seibo Duarte y Sánchez Ramírez según las autoridades se ha recuperado parte del sistema eléctrico de la región este del país además el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones detalló los trabajos que lleva a cabo para restablecer la comunicación de comunidades incomunicadas de la totalidad de las distribuidoras se ha recuperado más o menos un 60 65% del servicio en las zonas afectadas y se sigue trabajando de manera a ver si en las próximas 48 horas se puede restablecer el servicio de manera total hay dos puentes colapsados este es en Buenos Aires Maimón y el Pontón como todos sabemos con relación a ciertas carreteras como es uno de los puntos más afectados acá en Niches se mantienen algunas incomunicadas muchos municipios de allá y sectores se han comunicado por la crecida de los ríos y múltiples escombros que a través de la fuerza operativa del Ministerio de Obras Públicas junto con la Comipol y la parte provincial se van haciendo el espeje en el transcurso del día el Centro de Operaciones de Emergencia y la Oficina Nacional de Metrología se mantienen vigilantes ante la formación de un nuevo disturbio que se desarrolla en aguas del mar Caribe por el momento es la información paso contigo gracias Carlos seguimos hablando del paso del huracán Fiona por la República Dominicana y como era de esperarse este fenómeno atmosférico dejó a miles de familias quienes fueron desplazadas a lugares de refugios nuestro compañero Leonardo Mercedes nos ha ampliado a pesar de que Fiona se alejó del país 27 provincias continúan en alerta continuamos informando sobre una canción que se encuentra a 80 kilómetros al norte de la isla Turco Sikhaik por su mismo ella categoría 3 posee aproximadamente de 115 kilómetros por hora y se desplaza a una velocidad de 13 kilómetros por hora lo más nuevo que tenemos cuando ha terminado el error es que se acaba de formar otra tormenta tropical llamada Gastón la misma no presenta peligro para la que responde la República Dominicana el centro de operaciones de emergencia mantiene un nivel de alerta amarilla para la provincia de Santo Domingo Duarte en especial del Bajo Yuna San José de Ocoa Puerto Plata María Trinidad Sánchez Monseñor Noel La Vega Atomayor San Pedro de Macorís La Romana La Altagracia Espaillat Samaná San Cristóbal Sánchez Ramírez Santiago Distrito Nacional Monteplata y El Seibo Verde Barahona Santiago Rodríguez Montecristi Hermanas Mirabal Peravia Azua San Juan y Valverde El general retirado Juan Manuel Méndez ofreció los detalles sobre las personas desplazadas y las casas destruidas Resume consolidado durante la emergencia viviendas afectadas 2.168 viviendas parcialmente afectadas 1.555 viviendas destruidas 613 personas movilizadas movilizadas a áreas seguras 10.840 comunidades incomunicadas 12 número de albergue oficiales 7 con 184 personas en el Ministerio de Obras Públicas señala total de afectaciones según reporte hasta el momento 23 carreteras afectadas 16 puentes afectados 2 puentes colapsados y 3 pasos a 10 niveles en el sector eléctrico tenemos usuarios afectados 317.131 sector agua potable sistema hidráulico afectado 1 usuarios afectados 260.165 y Napa usuarios afectados 1.085.530 acueductos parcialmente afectados 3 y acueductos fuera de servicio 68 pese a la cantidad de agua que ha caído en República Dominicana producto del paso del huracán Fiona las presas aún se mantienen controladas seguimos compartiendo con ustedes más reportes tras el paso del huracán Fiona por la República Dominicana y es que comunidades de la zona alta del distrito municipal de Ilpinal quedaron incomunicadas por la crecida del río Arroyo Piedra ubicado entre los codosos y la ciénaga debido a las lluvias provocadas por el paso del huracán Fiona sobre la República Dominicana para comunicarle ese caso el cual es aquí en la ciénaga de lo corozo del pinal San José de Ocoa Arroyo Piedra así se pone cuando llueve y no tan solo esta vez sino cada vez que llueve de forma de una hora el río queda incomunicado es decir que no hay puente no hay puente una zona agrícola donde hay mucho habitante imagínese si alguien hay que sacarlo de emergencia de que forma se sacaría entonces le solicitamos al señor presidente por favor que acuda a estas comunidades este es un puente que lo necesitamos urgentemente señor presidente ya usted sabe así es que venga por auxilio de esta comunidad la población está solicitando a las autoridades correspondientes la construcción de este puente vehicular y peatonal debido a que no es la primera vez que se encuentra en las mismas circunstancias uno de nuestros televidentes nos envía estas imágenes a través del 829 420 1245 de las condiciones en las que se encuentra la carretera los aguacates hacia la cuava donde se ha producido fuertes deslizamientos de tierra dejando la carretera a la intemperie carretera los aguacates hacia la cuava entrando a los aguacates como pueden ver este socavón aquí este es otro que se ha ido formando y la persona de manera improvisada pues han formado aquí un un perterrero un perterrero donde van tirando basura y escombros para ir tapando ese socavón de este lado está este que es aún más grave este que es aún más grave que se ha comido un metro de lo que es la superficie del asfalto y por debajo del asfalto como pueden ver se ha comido aproximadamente un metro cincuenta y un metro setenta y cinco por debajo del asfalto o sea que parte de la superficie de ese asfalto de la calle en esta orilla está en falso está en falso porque por abajo tiene aproximadamente de un metro cincuenta y un metro setenta y cinco comido por debajo del asfalto piden a las autoridades que intervengan antes que la carretera colapse por completo preste mucha atención el director del hospital pediátrico Robert Reed Cabral el doctor Clemente Terrero hace un llamado a la población y es que a raíz del paso del huracán Fiona se debe tomar medidas ante posibles proteste dengue el dengue surge en el país no es responsabilidad de las autoridades y de nadie sino que es un asunto que surge en la población por el estilo de vida a veces la falta de conocimiento de la población y eso sí entonces tenemos que asumirlo todo es un trabajo de todo es un trabajo del gobierno pero también un trabajo de la comunidad de la gente de la junta de vecinos de los hogares y de las comunidades pueden pasar muchas cosas sobre todo lo que tiene que ver con la salud como tú describes esas personas que se introducen en esos charcos con aguas contaminadas que son las que realmente se producen en este momento en esos fenómenos atmosféricos en esos huracanes están dispuestos a desarrollar infecciones una de las primeras infecciones que hemos señalado son la diarrea la diarrea por la contaminación de las aguas que van a ingerir por la contaminación de los alimentos la misma bañita tragarse esa agua esa es una situación que hay que tenerla el primer ojo la otra enfermedad es la leptopirosis las ratas se meten se orinan contaminan esas aguas y las personas se ponen en contacto con esa agua ya hubo aquí en la República Dominicana una epidemia en el pasado de la leptopirosis precisamente en un fenómeno como el que estamos viviendo en este momento el padre del hospital Luis Eduardo Aibar fue el centro más importante de atención a ese estado y eso hay que tenerlo bien presente los médicos y las personas que viven ahí también y también las infecciones de piel los pongo en pie de atleta como le llaman la tiña inguinalis la tiña capi con la contaminación y la humedad que prevalece y otras enfermedades son las transmisibles por vectores que es el caso del dengue que ha venido de un aumento ahora esta situación puede contribuir con acelerar ese proceso a partir de dos semanas en adelante y la malaria es otra enfermedad que hay que tenerla también bajo vigilancia en este momento en esa región y otros lugares del país porque ustedes saben que otros lugares también han sido afectados no tanto por los vientos ciclónicos sino también por el agua hablamos ahora del alcalde Abel Martínez tras evaluar el paso del huracán Fiona por el territorio dominicano dijo hoy que en lo que respecta a Santiago de los Caballeros los daños fueron mínimos aunque indicó que algunas viviendas ubicadas en zonas vulnerables resultaron afectadas y lamentó los fuertes daños en provincias del este del país y en otras del noreste en Santiago el impacto del huracán no causó estragos mayores árboles caídos algunas casas que se deslizaron inundadas pero al día de hoy ya todo bajo control nosotros en labores ya de limpieza y de subsanación de estos hechos aislados que pudieron ocurrir obviamente el trabajo preventivo que se hizo fue vital en que pudiéramos salir con bien de este huracán en esta zona lamentamos y pedimos además al gobierno que vaya en auxilio de las provincias que fueron impactadas y que mucha gente muchas casas tendidos eléctricos han sido colapsados pedimos al gobierno que vaya en auxilio de estas comunidades de estas provincias de estas ciudades que vaya con soluciones que vaya con acciones rápidas para que podamos entonces sobrepasar estos efectos ya como dominicanos el ejecutivo municipal dijo que aunque en santiago llovió bastante las labores preventivas desplegadas por los diferentes departamentos de la alcaldía surtieron sus efectos con la limpieza de enbornales mantenimiento en el drenaje pluvial joda de árboles barrido y recolección de los desechos sólidos y en otras acciones emprendidas por las diferentes frijadas del cabildo hablamos ahora de la ex vicepresidenta de la república y aspirante a la presidencia por el partido de la liberación dominicana margarita sedeño quien estará hoy en igüey el seibo y ato mayor del rey acompañando a las personas en estado de vulnerabilidad a causa de las inclemencias provocadas por el huracán fliona pues bueno yo quiero agradecer también muchísimo a todos los amigos y amigas que han acudido al llamado que hiciéramos esta mañana justamente para recibir estas donaciones para poder llevar en el día de mañana rápidamente a las entidades que han sido apretadas por el huracán fliona y a ustedes les agradezco mucho que a esta hora todavía están aquí conmigo y hemos estado cargando a todo el equipo también eso es lo que hacemos empujar empujar ayudar para ser solidarios y llevar esperanza de su lado el ingeniero Miguel Vargas Maldonado consideró que el gobierno dominicano debe hacer todo lo posible por auxiliar a los afectados por el huracán fliona sin olvidarse del peligro latente que representa la inestabilidad en la situación con el vecino país haití cambiamos de tema hablamos ahora del presidente de la dirección nacional de control de drogas el vicealmirante José Cabrera Ulloa quien visitó el aeropuerto internacional de las Américas donde inspeccionó las labores que ejercen los agentes de la DNCD y las unidades caninas destacadas en la referida terminal el titular de la DNCD instó a todo el personal a seguir trabajando de manera honesta y responsable tras asegurar que esas acciones fortalecen la imagen del organismo frente a los dominicanos y los extranjeros que entran y salen por los aeropuertos del país durante ocho años hemos estado con usted hemos acompañado en cada una de sus problemáticas somos quienes le damos voz a cada una de sus denuncias porque gracias a su preferencia somos y seguiremos siendo el noticiero de los dominicanos un grupo de comunitarios el municipio de guerra la noche de ayer martes realizaron una manifestación con quemas de neumáticos provocando la movilización de los agentes policiales además también dicen que la manifestación se genera debido a que según indican llevan más de cuatro días sin recibir el suministro de energía eléctrica situación que les provocó realizar esos reclamos en plena vía pública obstaculizando el tránsito vehicular un mes sin luz para que el diablo se lleve a los estúpidos porque eso es una cosita que yo sabe lo que está pasando pero aquí hay muchos estúpidos que tiran la arteria y esconden la mano pero cuando aparecen muertos nadie sabe cómo aparecieron que hay muchos estúpidos pero yo quisiera encontrar uno una más fuera de serie quemando a prenderlo ahí mío para que lo grite la comida ya llegó el camión de una se está botando humo el camión también mira eso es una junta que tiene prendida una señora denuncia el mal servicio que está recibiendo algunos usuarios por parte de la empresa Edesur ubicada en la prolongación 27 de febrero así como los constantes reclamos por las altas facturaciones en las tarifas energéticas es una baraja he venido cinco veces siempre le ponen un pedo es a cancelar un contrato manden gente por favor que va a pasar lo que pasó en la romana va a venir un loco y se va a desesperar porque no le hacen caso a uno cada día son más los reclamos por las altas facturas de las energías eléctricas por parte de la empresa Edesur este reporte lo hace un televidente desde San Pedro de Macorís a través de nuestra línea de denuncias y nos comparte esas imágenes del caos que se arman los viernes principalmente en la zona franca ya que se producen entamponamientos cuando los trabajadores se desplazan para sus hogares por lo que necesitan agentes en la DGC para viabilizar el tránsito esto va para AN7 de San Pedro de Macorís miren señores autoridades como se porta en la zona franca todos los viernes donde se encuentra la autoridad de AMÉ la gente de las autoridades de AMÉ no se encuentran en este lugar nada más vienen los viernes por la mañana se tiran una foto y arrancan y se van mirenlo ahí un tapón eso es viernes por viernes que ellos lo hacen esto es un área área de trabajo puerta de zona franca Campera de Macorís a donde están los AMÉ no hay no hay AMÉ en este lugar miren como está el tapón eso da pena miren ahí un tapón de una hora y pico y no se encuentra ninguno de ellos en este lugar así que señores autoridades ayúdenos con esto asegura que cada vez se pone intransitable ya que no cuentan con agentes desesperado desesperado por la situación de unos terrenos en Gimabajo se encuentra un señor que hace una denuncia ante nuestras cámaras ya que las autoridades según él acordaron devolverle unos terrenos a un grupo de campesinos quienes no han sido favorecidos con este trato esto es un reportaje para N7 todavía cogiendo lucha con los terrenos de Gimabajo La Vega para Gizamán después del hospital de Gimabajo en donde siguen con su cosa decían que no iban de la tierra no han puesto a dar vuelta y todavía estamos en lucha ahora se la quieren dar a quien ellos quieran y quieren sacar a la comunidad de juego nosotros estamos marcando de nuevo porque cualquier cosa que pase el presidente sepa que ahí en el día del rincón están queriendo hacer lo que les da la gana con estos terrenos después que ya habían acuerdos firmados ellos quieren hacer lo que ellos quieren con la tierra si cualquier cosa pasa en el instituto del día del rincón tienen que dar las respuestas sobre lo que pase aquí todavía quieren sacarnos nosotros para meter gente que ellos sean de su agrado y a nosotros no nos están tomando en cuenta esto es un reportaje para N7 pide la intervención de las autoridades ya que temen que no les otorguen las tierras que según él les corresponde un camión impactó una vivienda en el sector del Vaticano donde reside un niño en condiciones especiales según denuncian el camión intentó escaparse de una persecución de miembros de medio ambiente resultando afectada la vivienda solo hubo pérdidas materiales por el momento una mujer habría hecho este reporte anteriormente de una situación que estaban padeciendo en el municipio de San Antonio de Guerra por una pared que colapsó ya que los camiones de basura la chocaban frecuentemente por lo que ahora pide su arreglo esta pared el camión de la basura le dio en varias ocasiones lo cual fue reportada y personas del ayuntamiento vinieron y tomaron fotos y nunca resolvieron nada pues hoy la pared se terminó de caer gracias a Dios no hubo pérdida humana pero se le hace un llamado al síndico al síndico César Roja que por favor venga a reparar la pared como anteriormente se había prometido dice que se dirigió al ayuntamiento y aseguran que no tienen recursos para arreglar gracias por continuar con nosotros luego de suspender el inicio del año escolar el periodo 2022-2023 en este miércoles un centro de estudio y diferentes realizaron el inicio del mismo por todo lo alto realmente hoy se han dado cuenta el trabajo que hacemos día a día esta es la realidad nuestra bienvenidos y bienvenida a este gran año escolar 2022-2023 hoy inauguramos un nuevo año escolar una nueva oportunidad para crecer como personas y lo hacemos con la alegría y la esperanza de poder lograr los objetivos que nos proponemos orientados hacia una formación integral centrada centrada no solo en los aprendizajes académicos sino muy especialmente en la tarea de afianzar y recuperar la vivencia y transmisión de los valores y principios humanos y éticos quiero exhortar en este momento a todos nuestros alumnos y profesores en primer lugar a honrar el valor que vamos a trabajar en este año el respeto respeto a todos los pequeños primero los del medio y los grandes las expectativas aquí en el distrito educativo 1504 sobrepasaron con la día de lluvia e incluso ustedes pueden ver la cantidad de estudiantes que asistió a este centro y a todos los centros del distrito educativo 1504 la familia ha acudido masivamente enviar sus hijos a la escuela y estamos con alegría y entusiasmo recibiendo en todos los centros del distrito educativo 1504 cuénteme cuáles son las iniciativas o las expectativas de este nuevo año escolar en este centro educativo estamos con grandes expectativas luego de esta pandemia que afectó al mundo el inicio del año escolar los padres los alumnos los profesores el ministerio de educación nosotros que también somos un brazo de apoyo para la educación y nuestro presidente sobre todo nuestro presidente Luis Sabinader estamos aunando esfuerzos para que este sea un año exitoso y que gracias a Dios ya nos estamos reintegrando de nuevo a las labores educativas presencialmente como era cotidiano antes de la pandemia el distrito nacional que otro centro también abre su apertura el día de hoy con una actividad así tal cual está nosotros tenemos en este mismo instante 41 actos de apertura al año escolar en este distrito ahora mismo ustedes pueden ir el politécnico Víctor Estrellalí el parroquia escritor Rey Benito Juárez Francisco Ulises Domínguez Francisco Rosario Sánchez a los girasolos ustedes pueden ir al Peñagómez Manamirabal pueden ir a Salomé Ureña de Escuela Costa Rica y todos los centros educativos de este distrito están aperturando pero lo que con mucho contacto con todos los directores de los centros educativos todos me han dicho que la asistencia ha sido masiva nosotros como parte del consejo del distrito 1504 que siempre estamos para colaborar y ayudar a las escuelas y colegios públicos y privados estamos aquí dándole un inicio y apoyando lo que es la educación en la parte de 2022 y 2023 y como podemos ver en la parte del fondo una alegría vemos los talentos de jóvenes con mucha cultura mucha emoción por comenzar este año escolar y creo que es un año escolar de mucha esperanza y creo que va a ser un año muy bueno porque ya venimos de una pandemia de un lado virtual de coger clases en la casa y hoy ya van a poner los alumnos volver a la normalidad sin mascarilla compartir con sus amigos y esperamos en Dios que este año sea exitoso a todos ustedes a los alumnos los centros de estudios han iniciado el año escolar por todo lo alto en este miércoles pero como noticiero de los dominicanos siempre nos gusta involucrar a nuestros televidentes así que salimos a las calles a conversar con los ciudadanos sobre sus expectativas para este año escolar esperamos que sea positivo que los niños cooperen que estudien que estudien que estudiar que uno tiene futuro uno tiene futuro estudiando que no se queden en la casa que ya la vacación no está buena que todo se dé bien con normalidad que no haya los inconvenientes que a veces se presentan que sea un año bien, bien, bien de verdad esperamos que sea un año próspero para los niños y para los padres también porque de los niños dependen los padres dependen de los niños este país espera mucho ir a ese nuevo ministro de educación que ponga en vigor que ponga en vigor las reglas fundamentales y que tanto los maestros como los padres le den cabida a estos años escolar para que ayuden que el país eche hacia adelante y así tener un mejor país los jóvenes de ahora tienen que estudiar hasta lo mío todos los jóvenes tienen que estudiar y esperando que el gobierno lo ayude a los que necesitan para que puedan estudiar y los padres y la madre también apoyen a sus hijos para que estudien bueno la expectativa que yo tengo aparte de los gastos que se han hecho que están demasiado caros los útiles pero espero que los niños los profesores sean responsables y que los niños aprendan vamos a cumplir en estos momentos con nuestros patrocinadores usted quédese ahí tranquilito al regreso seguimos con más de AN7 Meridiano siguen las denuncias por la basura que está arropando a los residentes en San Andrés de Boca Chica este comunitario dice que tienen varios días a la espera del camión recolector situación que empeora en el día de hoy con la salida del huracán Fiona yo hice un video hace ya como una semana más o menos hoy es sábado sábado 17 de septiembre estamos esperando ante el paso de una tormenta tropical Fiona le envío este video para que se vea nuevamente que aún esperamos el camión de la basura de Ornato del ayuntamiento del famoso alcalde Fermín Brito que todavía mire cómo está el basurero y quiero que pasen por el grisal 1 por la cancha y que verifiquen en la esquina también que ahí se está haciendo un vertedero entonces no entiendo cómo es que está la supuesta autoridad y quieren hacer el trabajo y están haciendo el trabajo pero lo están haciendo a su manera para su interés en varias ocasiones ha hecho el llamado al síndico en esta localidad producto del mal estado de sus calles los comunitarios del distrito municipal San Luis sector El Naranjo en Santo Domingo Este se lanzaron a las calles a protestar vengan para solucionar su problemática más de 50 familias se ven amenazadas por la condición de una cañada en Atillo San Cristóbal Leonardo Mercedes nos amplía más tenemos esa problemática y ninguno de los ni el presidente ni una alcaldesa ninguno de ellos han querido arreglarnos la situación no hace hace un año que tuvimos que salir de la casa todos gente enferma enferma los niños en alta hora de la noche entonces esperamos que el gobierno el síndico la síndica que es la persona encargada de esto aquí de esta comunidad vengan dentro de su hilo esa cañada cuando llueve esa cañada se rebosa se rebosa y más de 50 familias que vivimos en esta localidad tenemos problemas siempre en estos tiempos de lluvia siempre en estos tiempos de lluvia de ciclón siempre está ese problema siempre está ese problema ahora no han venido ni las autoridades por acá ni siquiera chequear el problema que nosotros tenemos con esa cañada nosotros le hacemos un llamado enérgico a las autoridades de San Cristóbal específicamente a la gobernación a la senaduría a la síndica de Atillo que esa más más nunca ha venido por aquí y es un problema que le compete a ella también como alcaldesa y representante de este sector en la administración del señor Félix Polanco nosotros hicimos muchas varias protetas incluso se hicieron levantamientos sobre esta situación y no se resuelto nada nosotros queremos recordar a las autoridades que hace un promedio de unos cinco o seis años nosotros paralizamos el 6 de noviembre por esta situación que fue cuando vinieron e hicieron este trabajo que lamentablemente el caso no somos mal agradecidos pero sirve poco porque si sirviera el trabajo no se tapara y subiera a la comunidad ahora bien nosotros estamos haciendo un último llamado estamos haciendo un último llamado de no correspondernos pues nosotros nos vamos a tirar a la calle porque esta situación hay que resolverla como somos el noticiero de los dominicanos seguimos compartiendo con ustedes denuncias de nuestros televidentes esa nos llega desde la esquina de esquina que del sector Isabelita donde habla sobre los problemas que tiene la comunidad por los filtrantes tapados es como está la dirección ahí eso es el ensayo Isabelita así mismo la calle de esquina es un filtrante mi hermano que se está escuchando es un filtrante que tiene problemas y la comunidad ha tratado de remediar eso y no se ha podido ha tratado de remediar un vecino supuestamente ha reportado eso al ayuntamiento y no viene y lo resuelve eso está llamando moquito de todo ahí de todo a ver si cuando ustedes pasen el reportaje le explica más o menos venga de todo un ching está llamando eso de la estopirosis de todo la comunidad ha hecho lo posible junto con el de la junta vecino a ver si tratan eso ahí lo solucionan y arreglan eso ahí pero que no le han hecho caso omiso a eso fíjense las autoridades ayuda ya que la zona se mantiene contaminada desde el sector los suizos en la provincia de monteplata nos envían estas imágenes del momento en el cual un vehículo con autoridades se quedó enchivado en el mismo lodazal que ha sido reportado a las autoridades durante años para que les arreglen sus calles miren mi gente para acá que no quieren arreglar la calle de los suizos esa misma gente del gobierno de los directores están enchivados el director del hospital aquí en el patio de los suizos miren la goma de atrás patinando sigan viendo que no quieren arreglar la calle miren esa calle mi gente miren que hay que andar en caballo obligado si no no pasa mira como encande la gente en caballo si no no ustedes saben mi gente un aviso al presidente Luis Abinader mi gente para poder arreglar esta calle que ya viene en la escuela piden la intervención de las autoridades ya que deben recorrer este camino para ir a la escuela y es una odisea un televidente nos comparte esas imágenes y es la casa de una señora en esas condiciones vive que está a punto de colapsar en el sector de los libertadores de los alcajizos este video es para ustedes yo quiero una ayuda para esa señora tiene recursos para arreglar su casita por favor pásenme ese video necesito que me la ayude miren cómo está la casita cayéndose allá arriba miren todos los bloques miren que hay con lona que está tapada les voy a enseñar adentro ahora eso aquí en los alcajizos los libertadores en los barrancones una ayuda pásame ese video por favor hasta con el presidente don luis abinader corona necesitamos una ayuda para esa señora señora pida su ayuda ahí miren que no es mentira ayúdenle ayúdenle pase ese video denle seguimiento a eso esa casa está cayendo de arriba déjame enseñarle por dentro ahora miren miren cómo está la lona miren cómo está miren su techo de arriba eso por favor se ven las imágenes de una vivienda deteriorada por lo que pide ayuda para esta señora puede comunicarse al teléfono que está en pantalla es 809-855-3885 y brindarles una solución en el ámbito internacional el presidente de los estados unidos joe biden inició su discurso en este miércoles ante la onu en esta ocasión dentro de sus palabras habló de la guerra de ucrania y acusando directamente a putin de querer extinguir a los ucranianos esta guerra consiste en extinguir el derecho de ucrania a existir como estado lisa y llanamente y el derecho de ucrania a existir como pueblo estén donde estén vivan donde vivan crean lo que crean eso debería helarles la sangre durante su intervención Biden también se refirió la crisis alimentaria de la cual también culpó a Rusia y a la problemática migratoria de los estados unidos retornamos al ámbito local hablamos ahora de las noticias más importantes de la zona norte conectamos con nuestro compañero Rafael Martínez buenas tardes gracias buenas tardes un hombre se debate entre la vida y la muerte tras recibir una ráfaga de tiros a un hecho ocurrido frente a la escuela Andrés Bello del municipio de Moca estas y otras informaciones se la presentamos a continuación el sujeto encapuchado y a bordo de una motocicleta apretó el castillo alcanzando con varios impactos de balas han nombrado Alvin Rafael Chalas alias el coqui quedando gravemente herido tendido en el pavimento también una bala hirió a una haitiana que transitaba por el lugar el suceso ocurrió en la calle Cayetano Hermosén frente a la escuela Andrés Bello del municipio de Moca el momento cuando estudiantes y profesores izaban la bandera nacional el herido fue intervenido de emergencia y se debate entre la vida y la muerte al lugar se presentaron investigadores policiales y miembros del ministerio público para recabar informaciones No, yo estaba tapando una goma allí se dieron como siete tiros ocho por ahí ellos salieron huyendo para acá y no sé le dieron tiros para la nalga no sé como siete ocho pam 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 unos tiros ahí pegaditos No, yo estaba volviendo una manguera y cuando miré vi un tipo que pasó un motor y se encapuchó parece que fue el que le tiró yo ni nada voy a decir porque a veces las autoridades el lugar de poner el orden ponen el desorden pero yo espero sí que le den un poco más de seguridad a la ciudadanía porque si hubiera estado quizá ahí afuera hasta se me pegue un tiro el tiroteo está relacionado a conflicto entre bandas rivales que se disputan el control de los puntos de drogas en el sector quijaquieta de moca con gran entusiasmo y en medio de grandes expectativas se inició el año escolar dos mil veintidós dos mil veintitrés en todos los planteles educativos de la región norte del país al alrededor del sesenta y cinco por ciento de la matrícula estudiantil asistió a clases en poblaciones de santiago moca puerto plata san francisco macorís bonao la vega entre otros con alegría y entusiasmo estudiantes padres madres y toda la comunidad se hace presente en el día de hoy para que iniciemos este año escolar agradecemos infinitamente la participación y la acogida y el apoyo de los padres pues como pueden ver ha sido todo un éxito el apoyo contundente de los padres el personal y el centro educativo ha estado listo para atender las necesidades de las flores educativas del centro educativo y como todos los años nos sentimos contentos y contentas por llegar el momento en el que recibimos a las flores que forman parte de nuestro jardín el ministerio de agricultura y la junta distrital de José Contreras Villatrina iniciaron los trabajos de rehabilitación de los caminos vecinales de la zona montañosa que fueron impactados por el huracán Fiona el encargado de la subzona agrícola de España el director de la junta distrital de José Contreras Villatrina Emilio Bencosme y el ingeniero encargado de la obra ofrecieron detalles sobre los trabajos a ejecutarse donde estamos en auxilio de toda la comunidad de que necesitan de que necesitan el libre acceso para transportar los productos agrícolas los derrumbes ya los equipos están acá en Villatrina vamos a seguir haciendo levantamientos donde le haga falta y el síndico que está acá con nosotros nos va a decir lo que necesita para que los municipios puedan transitar nos sentimos contentos que agricultura venga a darnos la mano en estos desatres que hemos recibido de esta tormenta ciclón Fiona que ha devastado algunos agricultores en su agricultura todos los guineos plátanos y toda la agricultura se ha ido abajo nosotros nos sentimos contentos y esperamos que agricultura nos meta la mano para nosotros preparar algunos bachas algunos caminos que se nos han devastado un poco nos sentimos bien con el apoyo que nos está dando el ministerio de agricultura Limba del Cruz y el jefe de gabinete Freddy Fernández con coordinación con Les Demas y Benito Tejada esperando la obra y vamos a reparar los caminos vecinales que están afectados conjunto con el síndico de Villatrina Emilio Bencosme entre las carreteras que serán intervenidas se encuentra la que comunica Villatrina Rancho de los Plátanos Palma Herrada Los Bueyes por mi parte es toda la información que manejo desde la zona norte del país ahora retorno la señal al estudio central en Santo Domingo buenas tardes gracias Rafael buenas tardes con esta información nosotros nos despedimos en este miércoles de esta emisión de AN7 Meridiano Fanny Luna les acompañó feliz resto de la tarde en este miércoles en este miércoles Gracias por ver el video.